Porque ahora tenemos algo lindo para contarles, lo anticipábamos en el comienzo y tiene que ver con otra forma de comunicarnos, digamos, a través del WhatsApp que muchos ya conocen, de hecho mucha gente está mandando material, ideas, consultas por allí a través de nuestro WhatsApp 3425311313, más fácil e imposible. Imposible, lo aprendimos enseguida, 3425311313. ¿Qué pueden enviar ahí? Bueno, alguna inquietud que tengan, alguna foto, algún video. Mire, estamos haciendo el ejercicio práctico, pero Chau viene con una sorpresa. Claro, en realidad es el auténtico feedback que siempre hablamos en comunicación, el ida y vuelta, porque ustedes del otro lado se pueden convertir en verdaderos periodistas, ciudadanos, en móviles, ojos nuestros, por ejemplo, diciéndonos, bueno, yo tengo esto para aportar, esta imagen, este audio, este video, esta noticia para aportarles a ustedes que van a recibir una invitación de parte de Telefe Santa Fe. Es una invitación para sumarse al canal de WhatsApp, que lo que le va a permitir a ustedes ese canal de WhatsApp es tener la información en su celular. Automáticamente con un link que aparece ahí, apenas ustedes envíen el mensaje, les va a aparecer la invitación de sumarse, tienen que hacer clic en ese link, se pueden sumar al canal de WhatsApp y van a recibir así de esa forma en que ustedes están viendo las noticias de Telefe Santa Fe. También, videos, fotos, noticias en las cuales pueden ingresar a través de lo que es nuestra web, de santafé.mitelefe.com, directamente ingresando en ese canal de WhatsApp, se hacen eco de todo lo que durante el día se va produciendo como noticia aquí en Telefe Santa Fe. Informarse a través de un método que no es invasivo, no te suena el celular, lo mirás cuando querés, y tenés en ese chat un montón de información nuestra, para informarte, en el momento que quieras, de la forma que quieras. Esa es una de las cosas a destacar, por las dudas les avisamos, no hay notificaciones, no hay alarmas, no hay notificaciones, no hay alarmas, no va a sonar, no es invasivo, quédense tranquilos, porque, bueno, lo que decimos todos con esto de la tecnología y que la tenemos tan incorporada a la vida, ya últimamente nadie quiere participar de los grupos, tampoco, bueno, no es el caso, este, quédense tranquilos, es absolutamente sin notificaciones. Claro, pero además yo quería decirles que pueden, directamente vos mandás hola, hola, cualquier cosa que mandes, en la primera vez que lo mandás, te va a llegar la invitación, o sea que ahí ya, haces click en ese link y te incorporas al canal de WhatsApp, puedes mandar cualquier cosa, una letra, algo, el primer mensajito, ahí te mandan la invitación. ¿Podemos recordar el número del WhatsApp del canal? 3-4-2-5-31-13-13, esto es que me ponen a prueba, Cheto. Bien, bien, ese es el número al cual... El 13 no es casualidad. No, el 13 no es casualidad, lo buscamos a propósito, claro. Justamente ese es el número al cual lo agregás en tu celu, ¿sí? Le pones ahí, Telefe Santa Fe, WhatsApp Telefe, agendalo como quieras, pero ahí tenés que mandarnos lo que vos ves, lo que quieras, el audio, la foto, el video, lo que sea necesario, y automáticamente te llega una invitación gratuita de parte nuestra para que te sumes a nuestro canal informativo. Bueno.